¿Dónde quieres que te lo meta? ¿En qué chocolate? Ay, está malo el rico de chocolate. ¿Te grabaste? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Me Dicen Julius. Antes que nada, feliz año nuevo. Feliz 2022 para todos. No nos habíamos visto, andábamos de descanso. Pero hoy, hoy vengo a mostrarles algo que personalmente no pensé encontrarme aquí en la ciudad, aquí en Querétaro. Y hoy vengo a mostrárselos, ¿vale? Este lugar yo lo había visto por primera vez en España. Lo vimos en un video del buen Luisillo. Primera polla que me como en mi vida. La podemos observar, cremosa, enchocolatada. Provecho. Y mi sorpresa fue que, pues lo encontré esta vez en mi propia ciudad. Así que, hoy quiero mostrárselos. Hoy quiero que lo disfruten junto conmigo. Venimos por mi primera vez, o nuestra primera vez. Así que, vamos a ver que nos encontramos. Y, pues bueno, ya estamos aquí adentro. Y, como pueden ver, es un lugar peculiar, de un color rosa muy interesante. Se ve muy cute aquí el negocio. Es un negocio, digamos, no es pequeño, ¿eh? No es pequeño. Tiene buen tamaño porque allá atrás están las mesitas. Entonces, está bien. Tiene buen espacio, diría yo. Y, pues les comentaba yo que es mi primera vez aquí en este negocio. No solamente estando aquí, sino comiendo lo que me voy a comer. Porque va a ser la primera vez que me como un diqui. Un diqui es un panecito con una peculiar forma de nepe. Como pueden ver, esto es un diqui. Una polla, ¿no? Que tiene una forma muy interesante. De verdad, me dieron muchas ganas de probarlo. No había en Querétaro. No, solamente Ciudad de México. No han tenido oportunidad de ir a Ciudad de México. Así que, hoy puedo encontrar estas pequeñas pollas. Estos pequeños diquis aquí en Querétaro. Y, pues, ¿qué más esperar? Vamos a probarlos, a ver qué tal saben. ¿Me la comeré toda? Ustedes díganme. Y, pues bueno, lo primero que encontramos es el menú. Bien sencillo, bien tranquilo. No solamente tenemos diquis, sino que también hay pusis. La verdad es que las formas de los vanes están bien interesantes. A mí me da mucha risa. Obviamente, no tiene nada de malo comerse un pusi, comerse un diqui en este lugar. Y lo interesante, pues, es la preparación. Obviamente, también hay bebidas como malteadas, como lechitas, por si a ti te gusta la lechita. Pero, lo interesante aquí, lo básico, lo esencial, son los pusis y los diquis. Entonces, pues, vamos con los expertos para que nos digan cómo se prepara esta delicia. ¡Excelente, chicos! Pues ya estamos aquí listos. Estamos en la barrita. Y los voy a pasar con la gerente del lugar, con Jimena, para que nos explique más o menos de qué se trata todo esto, cómo podemos pedir y qué nos pueden ofrecer, qué nos conviene más, si un pusi o un diqui. Entonces, pasemos con Jime para que nos explique. Jime, por favor. Hola. La verdad, muy emocionada de estar aquí en Querétaro. Si quieren encontrarnos, estamos a un lado del Salesiano, entre Constituyentes y Zaragoza. Y, bueno, les platico tantito sobre el menú. Es una pusi. Siempre tenemos una promoción de pusi más diqui a 100 pesos. La pusi, como pueden ver, está rellena de helado. Ya puede ser vainilla, chocolate o fresa. Aparte, para que te la dejemos bien mojadita, le ponemos chocolate encima. Ya tú eliges cuál. Después, el diqui está cubierto de chocolate. Y desde la puntita, tú escoges qué chocolate ponerle para que quede bien chorreadito y bien bonito. También nos pueden encontrar en nuestro Instagram, que es más especial. O en Facebook, que también está aquí, de este lado. ¿Cuántas bolitas le ponen a la pusi? Es una. ¿Una bolita? Sí, una gigante aquí. Excelente. Sí, que se vea bien rellena. Listo, así queda tu pusi. Bien rellenita. Bolita de helado, rellenita tu pusi, excelente. ¿Y de qué te la vamos a chorrear? Acá, a ver, chorreamela de, ¿qué será? Chorreamela de cremita. ¿De cremita? ¿Ya está? Así. ¿Así bien mojada? Bien mojadita, porfa. Bien mojadita. Así me gusta. ¿Así o más mojadita te gusta? Un poquito más, para que sepa. Para que amarre. ¿Y siempre sueles a comértela con tu novia? Este sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué topping te vamos a poner? ¿Qué será? Mira, ponle mazapancito. Mazapán. Sí. Ya nos sigues en Insta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para ponerte otro topping. O sea, que si te sigo en Insta, me pones otro topping. ¡Ay, eso está increíble! ¿Y qué hago para conseguir otro topping? Seguirnos en Facebook. Ah, ok. Entonces, te sigo en Insta, te sigo en Facebook y me sirves más toppings. Así es. Excelente, muy bien. Sí, ya te sigo en Insta. Ya te sigo en Insta, la neta. Entonces, ¿qué será? Me merezco unas chispitas de chocolate. Unas chispitas de chocolate. Fíjole, esto se va a ver como muy extraño, pero ¡ey! Yo lo voy a poner ahí. Sí, se ve sabrosa. ¿Se ve sabrosa? Esa Pussy se ve sabrosa, sí. Pues bueno, miren nada más. Lo primero que voy a probar es una Pussy, ¿vale? Que, pues el pan ya saben qué forma tiene. Le ponen una bolita de helado, ellos te van a escoger. Este, pues vamos a probarla. El panecito es integral, es como un waffle, vamos, ¿no? Pero con la forma acá medio interesante. Entonces, pues vamos a probar, número uno, el helado. Que se ve bastante bueno, se ve como cremosito. No se derrite tan fácil, a pesar de que el pan está caliente. Ay, sí es como de una fresa bien suave, está bien rico el helado. Está súper, súper rico el helado. En este caso, yo le puse mazapán y unas chispitas de chocolate ahí para que se viera interesante. Pero, vamos a probar el pan. Creo que esto lo voy a tener que probar como si fuese una torta. Para poder comer el panecito como se debe. Así que, pues ahora sí que me voy a meter toda la Pussy a la boca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí está bien bueno! Oiga, sí está súper bueno, ¿me parece? Súper suavecito. No está pesado ni nada. Y la verdad es que no es tan palagoso. Está increíble, ¿ven? La Pussy está muy, muy buena. Pasó completamente la prueba. Te lo sirven en esta cajita. Aquí está el código QR donde puedes, pues, seguirlos en Instagram. Me imagino que te verás ahí sus redes sociales. Y aprovechalo porque entre más redes, más topi. Así que, vamos a acabar con esta Pussy. Y ahorita nos va a servir un Diki gratote. Bien chorradito. Vamos. Listo, pues ya está aquí nuestro Diki. Se ve brillante, ¿eh? Se ve brillante, se ve suave. Prominente, se ve... Se ve muy, muy bueno. Ahí está nuestro buen Diki. Listo para ser chopeado. ¿Cómo lo vamos a preparar este? Pues, dime, ¿dónde quieres que te lo meta? ¿En qué te conoce? Rosa, blanco, semiamargo o el clásico? Este, ajá, ya ver, ponle semiamargo. Semiamargo. Ajá, a ver. Lo chopeamos ahí. ¿La puntita o completa? ¿Te gusta completa, verdad? Sí, completa. ¿Completa? Sí, completa está bien. Que quede bien mojadito. Increíble, muy bien. ¿Qué más se le pone a este gran Diki? Pues, dime, ¿de qué quieres que te lo chorree desde la puntita? A ver, ahora vamos a probar la fresa, porfa. A ver, vamos a ver qué tal. Muy bien, sí se ve. Sí se ve ahí chorreadón, ¿eh? Sí se ve chorreadón, se ve bueno. Se ve grande, bueno, prominente. Se ve muy bien. Vamos a meterle el palito. Ah, dale pues. ¿Cómo es eso posible? Listo. ¿Y de qué topping quieres? Este, ¿qué será? Chispitas de chocolate. Yo que soy fan de chocolate, ¿sabes? Ok. ¿Algún otro topping? Este, no es. Listo. Listo. Que te disfrutes, ¿eh? Vamos. Más de la completa. Muchísimas gracias, Kime. Igual. Pues, vamos a probar esto. Ay, está malo de licor de chocolate. ¿Te grabaste? ¿Te grabaste? ¿Te grabaste? ¿Te grabaste? Muy bien, chicos. Ya tenemos aquí nuestro tiki. Ya está aquí nuestro waffle en forma de nepe. Que nos vamos a comer. La verdad es que está súper divertido la manera de pedirlo. Todo lo que te dicen para poder ponerte los toppings. Y como el glaseado que le ponen. Está muy bueno. Así que, pues esto es solamente una manera de comerse. Así que, pues vamos a hacerlo. Este, mamá, perdón por verme a hacer esto, pero es que se ve delicioso. Ja, 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 ja chispitas, engraciado de fresa están de lujo la verdad está muy bien la verdad es que si vale la pena comerte uno de estos enterito enterito bien chopeado muy orgulloso de este negocio local en Querétaro para comernos unos diquis para probar unas buenas putzis se escucha increíble muy muy divertido voy a terminar de comer esto antes de ir y despedir el video de esta semana chicos, un gusto volver a verlos un gusto recibirlos con semejantes pollones y putzis a la cámara vamos a seguirlo disfrutando recuerden que los horarios de aquí del negocio es de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche para que no les vaya a tocar que esté cerrado aquí el negocio vénganse a buena hora para disfrutar de esta experiencia que la verdad a mi me pareció extremadamente divertida y bien 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 deliciosa todo es súper súper cuidado súper limpio y este pues todos los toppings todos los dulcecitos todo eso es como súper artesanal porque no los compran así en grandes transnacionales y así no la verdad es que está bastante bueno todo está increíble vengan a probarlo y pues vamos a seguir con esto y pues bueno chicos es casi un momento de irnos pero no me voy a despedir de ustedes sin antes invitarlos a que vengan aquí a modi dick están a un lado del salesiano en la calle de Belchor Ocampo los van a ubicar de volada porque pues el negocio es rosita tienen este divertido logo en forma de ya saben quién para que vengan a visitarlos este les tengo una sorpresilla ya saben que voy a dejar sus redes aquí en la en la caja de comentarios por ahí también aparecieron en el video sus redes sociales instagram y facebook si ustedes lo siguen en sus redes sociales les van a regalar un topping por cada red social en las que lo sigan y además si ustedes dicen que vienen de parte de me dicen Julius alias yo merengues les van a regalar todavía otro topping para su pussy o para su este para su diki entonces no dejen de visitarlos de verdad no se pueden perder una experiencia tan divertida todos son bien amables el negocio se basa mucho en el doble sentido pero aquí nadie te falta el respeto son super inclusivos entonces es una buena experiencia una buena experiencia bien poco común no había de esto querétaro ya lo he dicho y la verdad siento que vale mucho mucho la pena así que Gimle gerente del lugar este quieres invitarlos también claro vengan esperemos que les guste la verdad es que todos nuestros productos tratamos de hacerlo lo más locales posible y bueno ya saben si vienen por me dicen Julius un topping extra pues bueno ya lo saben vengan a visitarlos nosotros nos estamos viendo pronto en un nuevo video y espero que hayan disfrutado de este peculiar almuerzo que tuvimos el día de hoy una buena pussy y un excelente tiki grande bien chopeadito y chorreado nos vemos pronto en un nuevo video adiós chau 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 ¡Gracias!